Buenas hijos de puta, os iba a poner un poquito de Tekken, pero no ha podido ser, va bastante bubiadete, o sea, lentaco y tal, así que he dicho, vamos aquí otra vez, joder, ¿por qué está últimamente esto petándose la vida? Espérate, ¿era por aquí? No, y ahí vienen las putas arañas, las siento, mi cogote, las vuelo, ¿esta llave para qué coño? Yo no me acuerdo de nada, debería jugar todo seguido e ir cortando de vez en cuando y ya está, porque, joe, es que no recuerdo la vida, ¿qué hay que hacer con esta llave? Vale, creo que tenía que ir a hablar con los reyes y contarles el progreso, y la llave era random, básicamente, vale, eso, el Tekken no, pobrecillo Tekken, no ha podido con su alma, y no, no lo voy a poder grabar, he comprobado que no tenga más cosas en el ordenador abiertas y tal, y no, no sé, es que se buguee mucho, es en plan este, ¿sabes? Que tiene sus momentos de bugación de lentitud intransigente, pero al final va, a ver, ¡uy, una casita! ¡Qué mona! Una casita de muñeco, bueno, que es un barco, pero no pasa nada, vale, no es por aquí, no es por aquí, me voy, pero bueno, yo tengo mi hacha, tengo mi hacha, soy feliz, tengo mi hacha, ¿era por aquí? No recuerdo nada, tendría que jugar más a menudo y dejarme de tanto darme descansito de vez en cuando, vale, uy, estoy en la cámara, voy a coger las monedicas, vamos a saltar, sí, este, lo típico, se buguea un par de veces, pero no, por el otro lado, se buguea o se buguea, no es que se buguee, perdón, eh, se ralentiza un poco la imagen y tal, Pero no es, no molesta, con el tecnici molestaba mucho, o sea, era, cada golpe era como, ¡Uy, me pesa! Voy a, con el rey, con la, con la reina, voy a hablar con la reina, porque soy la que me gusta Buenas noticias, creo que he descubierto los primeros objetos del verdadero caballero, esta fantástica armadura y esta hacha La armadura, pues te queda muy bien, sí, sí, bien, hay problemas en Purlack, en el pueblo suerte, no sé traducir, en el pueblo, a ver, Pur es pobre, Lack es suerte, poca suerte, sería la traducción aquí, pero bueno, da igual, yo os lo traduzco literal y os jodéis Aparentemente un dragón está terrorizando a la gente, no mente, un dragón, dejadme, vale, vete al pueblo ese de los pobres de mierda No, 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 borrate eso de vuestras mentes porque no lo voy a editar Quería que la reina fuera una hija de puta porque se llama Angélica y ya, 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 vale, a través del, uh, del agujero del, 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 del Fox, me tengo que meter por el culo de Fox para llegar, para llegar Que, 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 que divertido Pues vámonos, 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 me van a censurar y me van a echar de mi casa Hola, vamos, sigamos, corramos, venga, coño, dale, golpea ¿Puedo golpear en el aire con esto? Ah, pues sí Venga, nos vemos, guapis Me voy a ir a, a por mozas Me parto la espalda, me dicen todas Vale, ya nos hemos atravesado, creo, que ya hemos atravesado Ah, vale, no, se han abierto las puertas y ahora atravesaremos el culo de Fox Vale, eh, el noveno, el Kingsley Vale, esa puerta no, tengo que ir por allá, que hay un reloj que no hace absolutamente nada en el juego Creo que es discolativo Y ya está, vale Ah, nada, escondido, vale Pues me meto en este agujero rojo Fox, revísate eso No es normal tener el culo así de esta manera Vale, eh, continuemos Vale Joder, me dejó, y me dejó la espalda aquí Coño, regaladme una silla gamer o algo de eso Es que tengo la otra mecha que está ocupada Pero no pasa nada Me han devuelto el Packard, os la suda porque no lo he contado Pero me han devuelto un ordenador que ya estaba mayor Se lo va a quedar mi padre, pero el ordenador vuelve a estar bien, que no importa Ah, no me haga daño Y se apaga la pantalla Se apaga la pantullo A ver Eh Conozco a los de tu, creo que se refiere a la típica expresión de conozco a los de tu galaña Eres el, tú eres un nasty Nasty No sé muy bien lo que es Un Un pez espada Creo que nasty es como asqueroso o repulsivo He tenido malas experiencias con los de tu tipo Tienes razón Soy un pez espada Pero no soy malvado para nada Me he retirado Ah Eh Así que, ¿qué estás haciendo aquí? Solía vivir aquí, pero Snap, snap, snap Snap Uh Un dragón que se dedica a hacer snap Terra Por Dios Que eso son cosas muy malas Por favor A ver Eh Mantente A ver Ah, vale Que sigue viniendo al pueblo a pedirle de comer Así que no hay Comida No ha quedado comida Por ningún lado Y se vuelve a la ciudad mal Tiki para ayudar ¿Dónde vive ese dragón? Eh Busca sus huellas Vale Pues parece ser que me voy a cargar a Terra Después de salir del culo de Fox Está Eh Uy, uy Perrillo Ay Ay, que es un perrillo Bueno Ay, que lindo Mira que cosita Con la naricilla Ah, vale Es un perro Pero bueno ¿Lo vas a seguir? Muy bien Vale Eh Vamos a entrar aquí Batería totalmente cargada Muy bien Pues debería enchufarla del ordenador Parón Uh Vale usted Vamos ahí hablando con este señor En lo que encuentro el cargador Y lo enchufo Ah no Ah no Es un señor Es un señor ¿Dónde está mi cargador? ¿Dónde está mi cargador? A ver Y ahí Y ahí Tanto Bueno Aquí Vale A ver Muy bien Se graba como enchufo el ordenador Eh Lo siento Estoy demasiado hambriento para hablar Y forjar Y forjar Y forjar Armas a la vez Oh Ok Hasta luego Ok Ha habido un corte un poco abrupto ahí Pero es que Han llamado Vale Por si lo corté antes Aquí os dejo de nuevo el texto Y dice básicamente Que está Que lo siente Pero que está demasiado hambriento para hablar Y forjar armas a la vez Así que Kingsley amablemente le dice Bueno pues lo vemos después Y yo me pido Ay Vamos allá El perrete ¿Dónde andará? Vale A ver Uy Uy Vamos Uy un candado Dale un hecho No puedo abrirlo Debo ser un hombre civilizado Ay Vale Vale Aquí hay un hombre Pero antes de nada señor Voy a proceder a robarle Me encanta como no puedo romper los barriles Pero Puedo Los cofres Kingsley A ver el cuadrado Era el cuadrado Eso Merro mío Era el cuadrado Vale Se ha bugueado un poco Se ha bugueado Se ha ralentizado un pelín Pero tranquilo Ponme una de bravas Hola ¿Qué tal va el negocio? El negocio está fatal No hay comida por ningún lado De todo gracias A ese Dragón Greedy Que no sé lo que coño es Soy Kingsley Apreciao Aprendiz De Siempre digo apreciado Aprendiz de Caballero verdadero Y toda esa mierda Me encargaré De ese malvado dragón Guau Buena suerte entonces He oído que vive Dentro de una cueva Y muy profundamente O sea A ver He salido del culo de Fox Y ahora Me han dicho que Terra Vive en una cueva Muy profunda Y muy negra Y muy bien Y todo Pero ¿Qué? No voy a poder mirar A la cara más nunca Pues me voy aquí Vamos aquí ¿Qué coño será esta llave? En serio Me tiene mascando en seco ¿Esa expresión se dice En la península? ¿Mascando en seco? O sea Me gusta Es como Mascar Vale Una casa Deshabitada Seguramente que cuando Nos carguemos a Terra El El pueblo Pues volverá a llenarse De people Bien Como no sé Que coño he hecho Con mi vida A ver Esa es la que estaba cerrada El perrete Está Voy a seguir por aquí Y algo por acá Uy Uy Con el risco Me mato Ay A ver La cámara Me odia Ahí Bien A ver Aquí creo que no he entrado No No quiero entrar Bien Vamos para allá A ver ¿Se cuentan las people? Sí Uy señora Usted tiene una pinta de verdad Hola señora Soy Kingsley La plada del caballero ¿Cómo se encuentra? Realmente enferma Intenta Intenta comer espinaca Y pan Trasti creo que es No Trasti no es quemado Creo que es El típico pan duro Creo que es lo que se refiere Durante dos semanas Y te encontrarás como yo Te sentirás como yo La mujer ¿Tiene un tic en las manos o algo? No se preocupe No tendré que comer espinacas Durante mucho tiempo De Me cargará el dragón Eres un poquito pequeño Para empezar a acabar con dragones ¿No? Señora El pene de su marido Seguramente también sea muy pequeño Y no No se queja Está ahí sacándose los mocos Pero su marido No 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 Yo creo que ha muerto Por tener el pene pequeño Seguro que se puede morir uno de esos Ojalá A ver Joder que lo veo Que tengo el salón súper iluminado A ver Otra casita Vamos a ver Si Kinsley está mirando para allá Es que allí hay algo Vale Hola Hola señor Si Kinsley Le irán a dar lo del caballero otra vez No parece que esté usted muy bien ¿Qué es lo que pasa? Todo es lo que pasa Desde que el dragón Se ha estado merodeando por aquí Todo lo que tengo para comer Son espinacas Es la única cosa Que ese aliento de fuego No come No coge No tema Señor Me encargaré De hacer el dragón Hacerle pagar al dragón Por lo que ha hecho Maldito Terra No come espinacas Y luego se van a subir fotos de Instagram En plan Hoy mira lo que ha hecho Pero no come espinacas Que es fuerte Denle Ahí Y mira Toda la pobre gente muriendo Desde luego Vámonos 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 Y ahora es cuando Terra Debería comentar Sí claro Pero tú bien que le estás robando los dineros Yo ahí Lo dejo A ver Ves encima digo Que coño tenés que comentar Si es que Soy la mejor youtuber del mundo Va A ver A ver Ay otro perrete Tú no me harás daño ¿No? Ay mira Mira Es que mira Mira como te huele Mira que cosita Ay Si es que son muy buenos Hola Neko Me estás hablando Por whatsapp Estás saliendo en directo Me aburro ¿Qué? ¿Qué pone? Entreténme más aún Me pillas grabando Así que si quieres saludar Pues puedes salir en el vídeo A ver Espérate un momento Vale Eh Ya estoy aquí de nuevo Vamos a ver Bonito Bonito bar Señor Osto Simpático Vamos a hablar con esto Hola Voy hoy a convertir en el verdadero caballero Eh Acabé con Custard Ah no Acabaré con el malvado Custard Y devolveré El libro mágico de la reina Eh Básicamente ha dicho que Coño pues yo he estado leyendo un libro Que está bien Ahí Me obligan a hablar con él A ver Buen día Que coño Scoop Scoop tu puta madre Por si acaso A ver Me temo que todo lo que tengo para ofrecerte Es esta Es Jugo de espinaca Es jugo de espinaca Es jugo de espinaca No tienes nada más sabroso Me temo que no Eh Todo es por culpa Del dragón Si hay De terra el dragón Se ha llevado toda la comida Excepto las espinacas Dragón Los dragones son El verdadero El verdadero enemigo De la A ver El verdadero A ver No El enemigo De la espada De un verdadero caballero Joder No te líes tanto Kingsley Por Dios Sabes donde vive El dragón vive en una cueva Si sigues sus pasos Sus huellas Perdón Te llevarán directamente a ello Debo advertirte Nadie ha regresado Traeré Ese dragón a la justicia Espero no interrumpir Mi nombre es el doctor Crane Crane No Crane Ni idea Para nada Pero no Pero no te voy a mirar Señor Que es lo que pasa Hableme a la nuca Si no le importa Hay un amigo Mío En una casa Naranja Se metió en Leir No me acuerdo que era Y sabía lo que era Pero no me acuerdo Hace mucho tiempo Se metió en algo relacionado Con el dragón Y no ha sido visto Desde entonces Quizás Sigue ahí Gracias Vale Básicamente creo que se Se metió en En la guarida del dragón Y tal En plan Haciéndose pasar por él Por él Y tal Y el dragón seguramente Se vaya comiendo Venga me voy Me voy Bueno Ha habido un pequeño parón De nuevo Perdón Mira mira Que perrito Es que me encanta Quiero un perrito así Con una mirada malvata Pero un corazón de oro Yo lo quiero Kingsley Por favor Vale Ehm Bien Ya creo que lo he visto todo Perrete me acompaña Por ahí ver alón Joder la pantalla apagándose A ver Ya Ya ha vuelto Vale Vamos a ver Que es esto Que es esto Vale Nunca No voy a O sea Nunca voy a poder hacer ese salto Está muy lejos A ver Vale Aquí había que coger Alguna habilidad O alguna mierda O estirar esto No me acuerdo Creo que era coger un coso Bueno Vamos a ver Me dijeron que Estaba En Un Coso En un bujero Vamos a buscar un bujero Por ahí Que es un agujero Pero dicho En mi tierra Veámonos Dijo que era una casa naranja ¿No? Pero aquí no hay ninguna casa naranja Solamente hay un candado Por ahí Ya está Que ya está Ya lo he visto todo A ver Me voy a poner cómoda A lo mejor Ah Espérate Espérate Coño Vamos a seguir las huellas Las huellas No le importa Las huellas Por aquí Por aquí Terra Espero que te hayas limpiado los zapatos Terra Por favor Vámonos Vale Hay una pequeña colinilla Y Está Está bien Está Está bien Voy a ver si Voy a No se va a ver bien Con la captura Pero algo así O sea Algo así Lo malo es que la lleve No la puedo quitar A ver Vale Aquí en esta no hay nada Pues nada Me voy para allá Y Ya está Y se cierra la cueva A ver No creo que me deje grabarlo ahora No No me va a dejar grabarlo Así que Uy Así que mira Lo grabo todo del tirón Y se ocusta bien Y si no también Porque es lo que hay Vale Pasamos de arañas A sitio oscuro Muy bien Ahí con mis miedos A flor de miel Color de miel Porque son murciélagos Esas sombras Son murciélagos ¿No? Bien Dele ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita! ¡Quita! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! Tengo un águila ¡Quita! ¡Quita! ¡Fuera! ¡No! Mira que lo son ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quemo también! ¡Woo! Vale, 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 vale Ya, 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 ya está Ah, vale, si son murciélagos Bueno, si, si vienen Le, le mataré el otro Vale Aquí Uy Aquí Vale, ya se apagó una Y Quedaría la otra, ¿no? Eh Ya está No sé si había que pagar la otra Pero me la he saltado Y me la he pasado por los mismísimos En caso de que se se Vale Que si soma ¡Vámonos! ¡Ah! Me duele la espalda Y es ¡Joder! ¿Por qué hace tanto sol? Vale Ahora a ver si consigo ver algo Bien Vale Me subo Eh Ah No No Me atrasa Me atrasa Me atrasa Me atrasa Uy Me ha ido a la vida Segundo A ver Salten Vale Cerco, cerco, cerco Salto, cerco Salto 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 Uy Clac 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 Oye Esto está muy oscuro ¡Ah! Hay que entrar como lo valiente No, no No, no Ah, vale, vale Son monedicas Monedicas Buenas, monedicas Buenas Monedicas No veo una mierda Tendría que haber cerrado las putas ventanas Vale Abrimos Y me voy Willy Ahí está Coño, la puta cámara Ahí Voy a entrar por acá Que hay un hombre que me mira mal Esto es para hallar una agarrerilla fijo Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo No O por lo hecho, igual Ah, me duelen los dedos Coño No, no Ay, no me jodas que me he dejado algo atrás Que me, que No, no No, Kingsley No, atrás Me cago en Kingsley Sube Subation Ah No puedo subir No puedo subir, ¿en serio? No puedo subir Y no veo Una mierda En la puta Ay ¿Cómo subo? No sube No, no veo nada Y no sube Ah, me duelen ya los dedos Joder, que llevo jugando aquí media hora No me puedo ir, ¿verdad? Me cago en la puta Pues nada Yo lo voy a dejar ¿Por qué esto se ha iluminado? A ver Espera un segundo ¿Esto se ha iluminado? Oh Ya sé cómo es Vale, vale Es en plan puzzle Pero mira Igualmente lo voy a dejar aquí Y aunque después tenga que avanzar a lo rápido Y después empezar a grabar desde aquí de nuevo Porque no hay punto de guardado Como pueden ver Pues nada Lo voy a dejar aquí Me duele la mano Y quiero grabar scenes Así que Eso Eso Vamos a ver que Que tal Será Terra En el próximo vídeo Venga Chaito Un saludo a los colaboradores O sea Terra A Fox Que ha prestado su ano para este juego Y a los perritos monos Que han salido al principio Chau